Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, yo ponga amor. Donde haya ofensas, ponga perdón. Donde haya discordia, ponga unión. Donde haya error, ponga verdad. Donde haya duda, ponga fe. Donde haya desesperanza, ponga esperanza. Donde haya tinieblas, ponga luz. Donde haya cosquilla, ponga luz. Gracias por ver el video.